Para mí es muy interesante, en nuestra segunda lectora este fin de semana, la diferencia entre inglés y español con esta lectora. Porque en inglés hay muchos problemas con esta lectora por mucha gente. Pero en español me gusta mucho porque en español la idea es la idea de Jesús, la idea de la mente de la iglesia. Hermanos, respétense unos a otros. Las mujeres respetan a sus maridos. Perfecto. En inglés, wives be subordinate to your husbands. Uf, la idea es muy diferente. Y por mucha gente, ellos no les gustan esta lectura. They skip through it completely. They eliminate it because they miss the point. Y la idea en esta lectura es para el amor de Dios por todos de nosotros es igual pero diferente por hermanos y hermanas. Para mujeres y por men. I'm horrible with Spanish. I'm trying. For men and women, it's different. So the word that's coming into my mind is in German, so that's not working for me tonight. But the idea of Paul, when he continues through that reading, he tells us, Husbands, maridos, love your wives as Christ loves the church. La obligación por los hombres es muy difícil. Y es diferente de las mujeres. Mujeres solo respetan a sus maridos. Entonces, por los dos, entre un matrimonio. You're quite literally called, for lack of a better way to put it, to love the hell out of each other. By that I mean, to make sure that hell is not an option for your spouse. And so as husbands, you are supposed to imitate the sacrificial love that Christ has for us as the church for your wife. Wives, you just have to put up with us. So I don't know actually which one is more difficult. They're both pretty difficult, I think. But they're both even. They're all about how do we embrace the love of God. But for many of us, when we see hard teachings like this in the scripture, when we hear difficult teachings from the church, es muy interesante para mí que tenemos la misma response como los discípulos en nuestro evangelio. When Jesus said to them, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, what was the response? Este modo de hablar es intolerable. It's intolerable. What's interesting is in English it says, it doesn't say that that teaching is intolerable. What it says in English is, this saying is hard. Esto es difícil. La diferencia alguna vez entre difícil y intolerable. Sorry, it's hard to get those letters. Intolerable. La diferencia entre los dos es muy diferente. Muy diferente. Intolerable versus difficult. Hard. And yet, for many of us, hay cosas en la iglesia que están demasiado difícil por nosotros. Es difícil para creer en cada cosa en la iglesia. So what is our response when there's a teaching in the church that is too hard? Do we follow what the disciples did? What did they do? Some of them went back to their former way of life. Meaning, they went back to not loving, but instead to embracing sin. For some of us, that's our response when there's a teaching in the church that we don't like, that we don't agree with, that we don't understand. But remember last week, when I talked about St. Anselm. ¿Qué dice St. Anselmo sobre esto? ¿Necesitamos fe? Buscando sabiduría, más o menos. Faith-seeking understanding. That there are some things we have to just take on faith because they don't make sense to us. Why, if God is all-good and all-loving and all-knowing, would he give us teachings that don't make sense? ¿Por qué no somos Dios? No podamos entender la mente de Dios en total. Y esto está bien. Es suficiente para creer en fe sobre las cosas que no pueden entender. Pero, para muchos de nosotros, si no podamos entender, no podamos creer también. Esto es un muy malo problema en nuestro mundo ahora, en la iglesia ahora. Es difícil para entender todo, entonces es difícil para creer en todo. Para vivir el amor de Dios con cada persona, es muy difícil. Pero, we are called to remember that Christ, when he was on the cross, what did he say? Forgive them. Forgive them, Father, for they know not what they do. You know, many times in life, no tenemos la realización sobre nuestras palabras o acciones. porque algunas veces no pensamos sobre otra gente. Solo sobre nosotros. And we may not consciously think this way, but subconsciously we think that our actions only affect us. Pero es una mentira de Satanás. our actions affect the body of Christ. And so, if we don't think about other people when we're doing things, when we're saying things, and we don't realize that we relate to each other, then sometimes we fall into sin. In fact, I was speaking with a priest friend today that got a not so kindly worded letter in the mail today. That happens to us on occasion. Letters and emails and text messages. The good thing about that is we can start fires and we have the delete button. But he shared that letter with me today and he said, yeah, I got this letter today. You will not believe what it said. So, this priest has two minutes of every homily for his community in Spanish. The rest of the homily in English. And he's the second reading at the bilingual mass in Spanish. And this parishioner who knows what's best for the community wrote him this letter that said, Father, only 12% of our town is Spanish. They don't need this. To which my response is, it's like, huh, I guess we are living in western Oklahoma, aren't we? Because sometimes we allow ignorance to cloud our judgment. Because, yes, in that town, there may only be 12% of the population that speaks Spanish, but only 6% of the population is Catholic. which means the majority of that population that speaks Spanish is Catholic. Which means the majority of the Catholics speak Spanish. It blows my mind that just because we are inconvenienced, we think that everybody should think how we think. this is the reason why we have this now. It's obvious that it's very difficult for me to speak Spanish. I'm 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 sorry, But in the last weeks, there's more Spanish every week in my homilía. ¿Por qué? ¿Por qué hablo más frecuentemente en español ahora? ¿Por qué hay gente en la iglesia quien habla en español? No hay mucho gente, pero I'm not even going to try numbers again because I messed that up last time when I tried to say 50 and I said 500. There's 50 of us here tonight. 52, I think, is what I counted. Are there more than 50 Spanish speaking Catholics out here? Si. Entiendo. Pero and I can't say this in Spanish because it means something different in Spanish than in English. those that aren't here I love but they aren't my focus. The focus is on those who are here. Pero nuestra obligación es para orar por la gente afuera de la iglesia. En nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestros restaurantes. Esto es nuestra obligación. Para orar por cada persona en la familia de la iglesia. Pero ahora doy gracias por ustedes aquí. Because you guys helped me to grow into being a better person. Porque hace quince años más o menos no he tenido una clase de español en mi vida. En secundario la idioma que aprendí fue Alemania. Alemán. Viví en Alemania por cinco años en mi juventud. Esto es la problema con idiomas en mi mente. Damas y mujeres. Is that English? Is that Spanish? Is that German? Is it French? Is it demasiado idiomas. Pero la más importante idioma es la idioma de amor. agua. Because that's what brings us together. One of the reasons I talk with my hands I'm convinced more at this mass than I do at the mass in English is because I think I speak better in sign language than I do in Spanish sometimes. Obviously some people get my jokes in English too. Yes! Entonces si hay un idea en la iglesia quien es muy difícil para entender está bien poco a poco poco a poco cada día tratar de entender un poquito más. Because if this gringo can get up here and not have anything written down and try and speak off the cuff not only in Spanish but in English anything is possible. Y creemos que con Dios todo es posible. Y si creemos en esto porque no vivimos este de facto es porque en una parte de nuestros corazones y mentes esas ideas son difícil o intolerable. Somos hipócritos. en nuestros hechos algunas veces. Es muy fácil para hablar sobre la fe. Es muy difícil para vivir nuestra fe. chau. Es especially in a world that persecutes us. Just because of the color of our skin, the language we speak, the color of our hair, people think something about us. Some of us it's a good thing for. It helps to include us in. I'm short, fat, and bald. And those are all gifts to me from God because I embrace them. And for those that didn't understand what I just said, soy corto, calvo, y gordo. there it is. Y estos partes de mi vida son dones de Dios para mi ahora. Pero por nuestro mundo no son dones. They are plagues. They need to be cut out. What are we doing about the love of God in our lives today? Are we seeking to grow in understanding and in faith? Are we being intentional about our relationship? You know, this last Wednesday we had our first registration for classes for religious education. I met five new families that have been parishioners here for 20 years. To which I said, oh, soy padre Danny, mucho gusto. Padre, soy paropianas. Oh, ¿en cuál iglesia? Aquí, padre. ¿En serio? ¿Cuál misa atendes? Ah, no, atende misa ahora. Okay. ¿Cuándo fue la última vez que atendes misa? Oh, antes COVID. más que cuatro años? Antes COVID, padre. Because it's easier for us to say, it's been since COVID since I went to mass. It sounds a little nicer that way than saying, it's been half of a decade since I went to church. And so for some of the families I said, ah, mucho gusto y bienvenidos. Por sus niños tenemos clases cada miércoles. Por usted tenemos misa cada fin de semana. ¿Cómo frecuencia necesito atender misa? Oh, es un buen pregunta, gracias. cada fin de semana. En inglés a las cinco, en español a las siete, en seis, ocho en la mañana, aquí diez y media en la mañana, cada domingo, o en Clinton a la una en la tarde. No me importa. Atendes misa cada fin de semana. Tenemos cinco opciones. Si bebí demasiado en sábado, está bien, misa a la una en Clinton. No está bien porque es un pecado, pero hay la opción para atender misa. no hay excusos buenos. Pero padre, tengo un quince ñera. Oh, bueno, ¿dónde es su bendición? Oh, afuera de la iglesia. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es posible para tener un quinceañera afuera de la iglesia? Oh, sí, padre, sí, sí. ¿Con cuál iglesia? Oh, no, no, no con una iglesia. ¿Con cuál pastor para una bendición? Oh, no necesitamos una bendición. ¿Cómo? No entiendo. Pero en social media esta noche hay fotos de una quinceañera esta noche en Elk City. Llegó una gente de nuestra Miss a las cinco. Oh, padre, ¿tienes un quince esta noche? No, en dos semanas tenemos. Pero no, hoy, ¿por qué? Oh, porque hay fotos de esta quince. Oh, bueno. No es católico. Lo siento. Aquí at least. En Clinton está bien, es posible, no sé. Pero aquí no. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de un quince? El propósito de su quince es para dar su vida debajo de la protección de nuestra madre. nada más. Padre, el propósito de nuestro quince ahora es para un gran fiesta. Sin la bendición no me importa. That may seem harsh. Entiendo. pero es real también. Porque tenemos demasiado de nuestros niños saliendo a la iglesia. entonces me gusta ver ustedes esta noche. Rosa en colegio pero misa cada fin de semana. Jocelyn en Burelicia en secundario high school. I don't know how to say it in Spanish and German it's secondary school. But you're here. Cannot remember your name but you're in merit and play on the basketball team and it's good to have you here. Tratando y muchos niños. Pero hay más niños afuera esta noche porque en nuestra primera clase por niños en miércoles hay más que cien niños en familias que hablan español. Uno, dos, tres, cuatro. Menos que vente esta noche. Entonces es nuestra obligación para invitar nuestra familia para entender atender misa. That's our obligation to pray for them and to invite them. My hope is that this teaching isn't too difficult or intolerable but instead that we respond both as St. Peter and as Joshua did in our readings this weekend. To whom else will we go? You have the words of everlasting life or as for me and my house we will serve the Lord. Who will you serve this week? week. Gracias.